El vicepresidente de Diputación, Javier Aureliano García, ha presentado esta mañana la puesta de largo de la provincia de Almería en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR 2018. Esta importante cita tendrá lugar del 17 al 21 de enero en el recinto ferial IFEMA y contará con la representación de los 103 municipios almerienses a través de sus comarcas y los principales segmentos de actividad que hacen de costa de Almería uno de los destinos más demandados de España. García ha dado a conocer los detalles de la participación almeriense en FITUR que se desarrollará en el área expositiva de turismo andaluz junto con el resto de la oferta turística de nuestra comunidad autónoma y parte de la nacional concentrada en el pabellón 5 de IFEMA. El binomio turismo y cine es una de las mayores apuestas de diputación y la gran protagonista de la actividad que el ente supramunicipal va a llevar a la 38 edición de FITUR. García ha apuntado que durante la actividad central del Día de la Provincia, que se realizará el 17 de enero, el primer día de FITUR, se va a presentar un vídeo que mostrará al mundo entero las localizaciones que hacen de Almería el mejor escenario para rodar cine al aire libre. Javier Aureliano ha apuntado que queremos que los cinco continentes sepan que Almería es tierra de cine con mayúsculas y que nuestros paisajes forman parte del archivo histórico del mundo del cine. Esta presentación contará con la presencia de actores de la talla de Maribel Verdú, Natalia de Molina, Ariadna Gil o Javier Gutiérrez y figuras reconocidas con el Premio Almería tierra de cine como Ángela Molina. A esto hay que sumarle la intensa agenda de presentaciones por parte de los municipios almerienses de sus novedades en cuanto a turismo se refiere, que prácticamente se realizarán cada cuarto de hora debido al gran número de las mismas. Y otra parte, quizás la más importante para nuestro destino, será el gran número de reuniones que mantendrán los responsables de costa de Almería con turoperadores de todo el mundo, destacando Australia, Colombia, Bélgica, Lisboa, Londres, México o Dublín, entre otros. Apuntando por último, Javier Aureliano, que aún no se ha cerrado la agenda de reuniones dado que son numerosos los turoperadores que quieren reunirse con nuestro destino dado que Almería está de moda.